Otras empresas basan su oferta en la agricultura ecológica. Esta, de Barruntas Sentidos, organiza estancias en alojamientos rurales del valle para promocionar productos como la cereza. El turista puede participar incluso en la cosecha de lo que aquí se siembra. Vamos a intentar vender directamente al consumidor, evitando intermediarios y dándoles a conocer el producto y que vengan a conocer la finca en el momento que quieran. Ideas que aprovechan todo el entorno natural para aumentar el tiempo de estancia en la región.